Lunes Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sostuvo un importante encuentro en el Teatro Teresa Garreño con el señor Zhang Hong Tao, secretario del Comité Municipal de Taiyam, del Partido Comunista de China y director del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Taiyam, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y los lazos de hermandad con la República Popular de China y repasar los convenios de cooperación en materia de turismo, economía y cultura con el gigante asiático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venciendo sanción, venciendo bloqueo. Va a venir el imperio gringo, Biden a garantizar el futuro a Venezuela. El futuro de Venezuela se lo aseguramos nosotros. Y nosotros lo que vamos es ¡p'alante! Miércoles, hoy en las calles de Caracas, impresionante, la energía, la fuerza, en esa gran manifestación de fe y de amor y de bendiciones para Venezuela. El día 15 de mayo de cada año, día de la familia, día feriado para la unión en Cristo, para la unión familiar, para el encuentro, para la esperanza y para la vida. Con nuestras manos estamos tejiendo un camino, que es la construcción de una nueva civilización verdaderamente humana. Yo la llamo la civilización del amor. Y para construir una nueva civilización hace falta un poder nuevo, un poder especial. Y no hay poder más grande que el poder de Dios. Y yo estoy clarito, pero muy clarito, que el camino de Venezuela, de aquí en adelante, es convertirnos en el ejemplo mundial de refundación de la familia. Y en una nueva civilización del amor, de la igualdad, del compartir, de la solidaridad. Cuenten conmigo, pidamos con toda nuestra fe a Dios, bendiciones. Y nosotros somos el pueblo de Cristo, el pueblo del camino, de la verdad y la vida. Muchas gracias. Jueves Nuestra revolución encarna la fuerza espiritual histórica de nuestros antepasados. Estamos enfrentando el poder del gobierno de Estados Unidos y los vamos a derrotar una vez más. Al gobierno gringo y a sus patarucos internos. Tenemos que hacer miles de movilizaciones populares, de empoderamiento, para construir la fuerza que se vaya multiplicando rumbo a la gran movilización del 28 de julio y a la gran victoria. Queda instalada oficialmente el comando de campaña Venezuela nuestra. Siglo XXI porque Venezuela seguirá victoriosa porque la esperanza está en la calle. Viernes Que inmensa movilización han hecho ustedes hoy por el derecho al futuro. Bienvenidos al Palacio Presidencial de Miraflores, muchachos y muchachas. La juventud más joven y la generación genial en las calles, gritando y luchando por su derecho al futuro, a la vida. La esperanza está en la calle. Yo estuve en los mismos caminos de ustedes, echarle pierna en una época dura. Porque nosotros sí respondemos a la juventud. Nosotros sí escuchamos a la juventud. Nosotros sí estamos conectados a la esperanza, al corazón, a la creatividad y al amor de la juventud por Venezuela. Y les juro, les juro que pondré mi vida, pondré toda mi inteligencia y todo mi esfuerzo para seguir marchando junto a los estudiantes y la juventud venezolana. ¡Que viva la patria joven! ¡Viva! ¡Que viva Venezuela! Sábado Y aquí estamos cumpliendo siempre. Todo este sector privado viene prosperando en revolución. Porque la revolución está despegando las fuerzas productivas del país. Si los apellidos le pusieran la mano al poder, solo para ellos. Porque ellos son sangre azul. Aquí lo que tenemos es la sangre bien roja, rojita y vamos para adelante. Con los empresarios, con los trabajadores, con los pescadores. Y aquí nos vamos a preparar sardinas fritas con arepa. ¡Que viva el pueblo de Nueva Esparta! ¡Que viva la alegría y la vida de la patria libre!